¡Hola compañero! Estamos aquí en directo gente, os traigo una partidita con Bloodhander, así que nada, espero que os guste y dejen un likecillo. Envasecilla de trenes, sí, Dios. Bueno, puedo coger esto, puedo coger esto, puedo coger esto, puedo coger esto, le he marcado mi campañera a esto. Vale. 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 Objetivo detectado. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Ema cadena! ¡No! 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 ¡Necesito un médico aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Me manda hacia abajo! ¡Te ayudaré! ¡No! Cab pan ¡Los escudos! Recargando mis escudos Voy a parar a curar Recargando 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 Ese pelotada completo ha caído No está mal tirado Odi, dame la invencia Recargando 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 Nuestros enemigos han perecido Pelotón eliminado ¿Ves que has practicado tú? Curándome, cubrirme las espaldas Pepepepepepepepe ¿Qué pasa de ahí no? Eso depende de tu ratón, hay los peketsu Cada ratón tiene diferentes surfers, se llama surfer Busca las marcas de tu ratón O sea, el modelo de tu ratón, surfers Derribé a un enemigo Recargando mis espudos Me da un golpe ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Encolgada! ¡Encolgada! ¡Adiós! 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 Tío, que llevo media hora peleando, estoy mirando ¿Está posible, macho? Media hora peleando, no me ayudan, tío Joder, ¿qué estoy haciendo, tío? No hay nadie arriba ¿Con quién peleáis? La mierda, dije, macho, vaya aquí, por tío O mueren a más caer o no ayudan, tío Una cosa ¡Ah! Recargando Recargando Aquí hay una mejora de arma, perfora cráneo Aumenta los daños por disparos en la cabeza, lo adoro Escaneando Escaneando el área ¡Azalto! 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 ¡Otos! 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 ¡Me están disparando! ¡Me están dando! ¡Azalto! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Cargando los escudos! ¡Practicar atención! ¡No estamos solo! ¡Marcando los alrededores! ¡No para la pavaeta, tú! ¡La gorra! ¡Gracias! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Buen trabajo! ¡Voy a parar a recargar los escudos! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! 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 cojo el sinaxi ahora cuando termine vamos la otra que ha pasado son estas amigas yo insisto este modo no debería de ser tan lento si era lentísima la zona eso no es normal tío, se supone que este modo debería de ser mucho más rápido para que molase ¿no? si sabes que es que no entiendo, o sea si era lento la gente va a campear a tope como eso que llevan toda la partida ahí tío ¡no! 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 ¡Gracias! ¡Va a la faileada de gancho, de tirolina, tú! ¡Va a la faileada de tirolina, tú! ¿Dónde cierra? Cierra afuera, está muerto They have to move ¡Va a la faileada! Madre mía, mi compañero es un puto troll, tío ¡Va a troll, mi compañero, macho! ¡Vamos a la garganta! 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 ¡Vamos a la garganta!